Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Corvette E-Ray y como dice aquí el título, tendrá 3 motores eléctricos, 2 en el eje trasero y otro en la transmisión bueno, se espere que esté listo para el año siguiente, o sea 2023 y que llegue con una potencia de alrededor de 550 CV y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, desde que apareciera el actual Corvette C8 con motor central trasero, los rumores acerca de distintas versiones, sobre todo electrificadas, no pararon de surgir a partir del año 1023 el Corvette va a estar disponible con un grupo motor híbrido, al menos eso es lo que se asegura y se han visto algunos ejemplares de desarrollo que parecen confirmarlo además está el registro del nombre E-Ray que General Motors tiene protegida desde el año 1015 el nuevo Corvette E-Ray será teóricamente la versión híbrida del Corvette, una versión que aún está, que aún continúa en desarrollo y será el punto de unión entre los motores de combustión y una posible versión con motor eléctrico de la que solo existen informes sin embargo el Corvette híbrido, acerca del Corvette híbrido se tiene algunos datos que resultan algo interesante la presentación del nuevo Corvette E-Ray debería llevarse a cabo en el año 2023, o sea el año siguiente aunque aún no existe fecha concreta entonces se encuentra con un coche deportivo que aparte de un bloque tipo V8 de combustión poseerá tres motores eléctricos, dos en el eje frontal y otro cerca de la transmisión logrando que posea como potencia conjunta, logrando que posea una potencia conjunta cercana a los 650 CV se trata de un esquema bastante parecido al que emplea el Ferrari, ese fenómeno estradal que ya me imagino que a estas alturas ya está en producción de sus 500 ejemplares el apartado de la transmisión es una de las últimas en conocerse porque se descubrieron unas patentes de hace unos días es un desarrollo de Tremex, se trata de una caja de cambio con doble embriague llamada TR9080 y toma como base la misma caja de cambios que usa el Corvette de combustión se mantienen las ocho velocidades, las ocho marchas pero integra uno de los motores eléctricos que va a funcionar como tanto como arrancador, generador y obviamente como motor para mover al automóvil en este último modo la potencia irá hacia las ruedas posteriores dicho motor eléctrico también se va a poder suavizar los espacios entre los cambios de marcha entre los cambios de velocidad y asiste al motor de combustión en un amplio rango de velocidades a la vez los motores delanteros que actúan únicamente sobre ese mismo eje como cabe esperar solo es encargado de mover al automóvil cuando está en modo eléctrico hasta los 60 km por hora, es decir el Corvette será una tracción delantera con bajas velocidades cuando el conductor solicite toda la potencia disponible también va a asistir al motor de combustión haciendo del Corvette una tracción total bueno, aún existen muchas cosas por saber acerca de este modelo como el lugar de donde irán colocadas las baterías o las prestaciones aunque los informes aseguran que será capaz de completar el sprint de deparado en menos de 3 segundos tampoco se sabe si será un híbrido común y corriente o un híbrido enchufable no obstante lo que parece seguro es que el nuevo Corvette E-Race sustituirá en el mercado al Corvette Grand Sport colocándose justo debajo en la línea del Corvette Z06 pero el E-Ray no será el único lanzamiento híbrido los informes también apuntan a una versión mucho más prestacional llamada Corvette Zora que poseerá el bloque tipo V8 del Z06 pero con el sistema híbrido del E-Ray y que tendrá como potencia alrededor de 1000cb más tarde va a llegar la versión totalmente eléctrica y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao